¿Qué, agente? Luis, un carajillo de Terry, porfa. Marchando. ¿Y para ti, maquete? Pues un café con leche. Con azúcar, sacarina, homeopatía. Mira, sí. Dos bolitas de árnica, porfa. Bueno, Luis, ¿qué te cuentas? ¿Qué tal por enguidanos? Bueno, bien. Joder, no te veo nada convencido, ¿eh? Ya, es que he conocido a una chica y... ¡Toma ya! Cuéntalo, cuéntalo. Pues mira, había quedado con unos amigos para ir a un alerta horny. Y de repente, en la carretera, ¡ey! Que me vi a una tía de blanco haciendo autostop. ¿Cómo lo oís? Sí, claro, es alerta. Oye, tú vas de otra vez el plan picarón. A mí no me engañas. Oye, ¿lo cuento o no lo cuento? Pero déjalo que lo cuente. Se va a engabar, me callo. Bueno, sigo. Pues nada. La paro, se sube y empezamos a hablar. La tía muy maja, de unos 30 años más o menos. ¿Cómo que 30 años? Pero a ti no te molaban menores. De esas que os llaman señores, les abres la puerta y les mandas flores. Sí, sí. Pero tío, te digo que esta era muy guapa, con el cutis muy brillante, así como un gusiluz. Bueno, va, ¿y qué pasó? Pues nada, la recojo y vamos por la carretera y me dice, oye, ten cuidado que en esa curva me maté yo. Y yo le digo, tranquila, tranquila, que conozco un atajo. Y cogí un desvío que pasa por delante del restaurante de unos amigos y con la excusa la invito a cenar. Hombre, Luis, va, por favor. Tú e invitar en la misma frase. Que sí, joder, que sí. Pues no me lo creo. Que sí, y encima en plan ataco. Macarrones, San Jacobo y de postre, pijama. Pero tío, estás desconocido, ¿no te habrás enamorado? Enamorado no, pero sí que me gustaba, tío. Pero sigo. El caso es que pido la cuenta. Me voy al cuarto de baño a meterme en la Cialis y cuando salgo, ¡pum! Había desaparecido. Se fue sin pagar. Tío, no te rayes, que no te dejo. Eso en mi pueblo se llama Fantasmo Génesis. Pues el mío, eso es una cobra de manual. Bueno, da igual. El caso es que no la ha vuelto a ver. Se fue. Se fue el perfume de sus cabellos, se fue el murmullo de su silencio. Venga, va, no te rayes. No lo pienses más, búscate una más guapa y vuélvete a enamorar. Va, y mientras nosotros nos vamos, que hay que hacer el programa. Oye, pero antes me paráis esto, ¿eh? El universo es muy grande y pasan cosas muy raras que dan mucho miedo. Esto es Más Allá, pero no tanto. Un programa de Javier Cabanilles y Sergio Moreno para Plaza Radio. No te sientas solo rodeado de gente. Quírete. Él es la única persona que pasará toda su vida contigo. Y si tu felicidad depende de otro, entonces no es tuya. Baila como si nadie te estuviera mirando. Ya me tiene frita con tus frases llenas de filosofía. No me entero de nacer tan happy flower. Queda raro fuera de la guardería. Lo dice Paulo Coelho. Satura las redes sociales con fotos, frases de meditación. Y luego se te ve en la cara que vas al tope de medicación. Como aquella vez que no sabía qué ponerme Y me puse feliz como aquella vez que no sabía qué ponerme Y me puse a silbar ¿Se puede? Pasa, pasa, que tengo una sorpresita para ti. ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero te quieres estar quieto? ¿Qué pasa? ¿No te gusta mi látigo? ¿Me lo ha regalado mi mamá? Tío, o para eso me largo, ¿eh? Y te quedas tú presentando. Venga, paro. ¿A qué me has traído hoy? Hoy te sirvo un bandeja para que entrevistes. ¡Ah! Tío, para. Que paro, paro, te lo juro. Va, ¿a quién te entrevistamos? En serio. Hoy tenemos a Heparquio Delgado. Psicólogo y director del Centro Rayuela en Tenerife. Y un destacado escéptico. Es miembro de ARP. Institución que le entregó en 2013. Su premio Mario Borlonsky. Va a intentar otra vez. Todo el mundo se equivoca, ¿no? Inténtalo. Boslavsky. Una tercera para asegurar. Mario Boslavsky. Por impulsar el pensamiento crítico. Es además autor de los libros de autoayuda. Valle Timo, de la editorial Laetoli. Perfecto. Pues vamos con la entrevista. Pero antes... ¡Ah! Anda, puedes correr pero no escapar. Bueno, me voy para la entrevista. ¡Hala! Ya estoy aquí. Lo primero, muchísimas gracias por estar aquí, Heparquio. Es un placer estar contigo. Igualmente, a ver. Mira, pues hemos venido aquí a hablar de la felicidad. Porque por lo visto ahora o eres feliz y la gente nota que eres feliz, que es importante. Y vas ahí en plan palito Ortega. O te tienes que tirar por un puente. Decía el filósofo Gustavo Bueno que la felicidad estaba sobrevalorada. ¿Crees que es cierto? Gustavo Bueno lo que decía es que la felicidad es un mito. Que es todavía más brutal. Porque lo que está diciendo es que no sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de felicidad. Y que probablemente a eso a lo que nos referimos cuando hablamos de felicidad es un invento que no se corresponde con ningún fenómeno real. ¿Habría alguna definición exacta, entre comillas, científica de la felicidad? ¿Es esto? En general las definiciones, como tú bien sabes, no provienen en general de... O sea, a veces vienen de la ciencia. Pero los fenómenos se describen y luego se investigan científicamente. Entonces, si queremos investigar científicamente la felicidad necesitamos una definición de felicidad. Una definición de felicidad no tiene por qué ser ni científica ni no científica. ¿No te explico? O sea, voy a hablar de este concepto, ¿no? Otra cosa es que tengo que tener una definición clara para saber que estoy investigando. Bueno, pues con la felicidad ha ocurrido algo bastante curioso. Y es que cuando se empezó a poner muy de moda esto de la felicidad científica, entre muchas comillas, ¿vale? A finales de los 90-17 del año 2000, lo primero que intentaron hacer los investigadores fue establecer una definición de felicidad. Y al poco tiempo abandonaron la pretensión porque se dieron cuenta de que no era posible. Vaya. No hay una definición de felicidad. Entonces, cada vez que se habla de que un estudio encuentra que somos más felices de una manera o de otra, tal y cual, se está tergiversando la información. Porque ningún estudio mínimamente riguroso habla de felicidad. ¿Qué te decís? Mira, los buenos españoles, como a mí, cuando éramos jóvenes, que eso hace ya bastante, nos enseñaban que la vida era un valle de lágrimas. Pero luego resulta que ahora las nuevas generaciones les dicen que no, que es una gran fiesta. ¿Qué quedamos? ¿Cómo hemos pasado de una visión a otra? Es interesante, es interesante comprobar cómo en relativamente poco tiempo, los principios, digamos, mayoritarios de una cultura, de una sociedad, sobre cómo se debe vivir, cambian, ¿no? Y cambian brutalmente. Y eso es precisamente porque es que no hay la forma correcta de vivir. Es decir, cada cultura, cada sociedad establece cuáles son las normas por las que uno debe regir su vida. Y hemos pasado, pues, de las normas del, como tú decías, del valle de lágrimas, del catolicismo y tal, a esta cosa un poco de regambre, sobre todo norteamericana, estadounidense, ¿no? De la felicidad como un objetivo de la vida. Y felicidad muchas veces entendida, porque aquí vamos a empezar a hablar un poco de que se habla cuando se habla de felicidad. Se supone que se está hablando de un estado, no sé, estado en el que uno se siente pleno o algo así, que tampoco está definido qué significa sentirse pleno. Pero luego, todo el rato, lo que se mide es que uno esté alegre. Que ya es bastante. Esa es la otra cuestión. Que eso ya no es el mismo concepto de felicidad. Pero luego, lo que se mide generalmente en los estudios es que la gente tenga emociones llamadas positivas. A mí lo de las emociones, llamar positivo una emoción, ya me parece un juicio de valor. No sé si se corresponde con la realidad. Si las emociones son emociones, no son positivas, no son negativas. Pues mira, precisamente que dices esto, hay una cosa que me llamó muchísimo la atención de tu libro, de los libros de autoayuda, vaya timo, es que resulta que ser demasiado optimista puede llegar incluso a ser negativo para el optimista y para todos los que tiene al lado, no solo por la brasa que les da recordando lo feliz que es, sino que optimista, como decíamos, parece una cosa que sea positivo per se, pero en tu libro decías que no. Es que a veces, Javier, estamos acostumbrados a pensar en términos de esencialistas que diríamos. Es decir, las cosas son de una manera, son buenas, son malas. Primero, las cosas son de una forma o de otra en función del contexto y eso siempre es así. Es que siempre es así, siempre nos olvidamos de ese punto. Entonces, a mí me llama mucha atención cuando se habla de las emociones, la emoción X es buena. La emoción X es buena en qué contexto y para qué. Esa es la cuestión. Esto es súper sencillo de entender. Mira, te voy a contar un caso que he conocido hace un tiempo, ¿no? Una persona que monta una empresa porque se le ocurre una idea y le parece que su idea es maravillosa y era una muy buena idea, me parecía muy bonita, pero ¿qué pasó? Que no contrastó su idea con la realidad. Entonces, cuando luego empezó a invertir y a gastar en el tema de la empresa, luego al tiempo se dio cuenta de que no era así como él pensaba. Y eso luego le ha provocado una serie de problemas, ¿no? Entonces, este caso además no es un solo caso. Esto lo he visto yo mucho. No, no, creo que ha resumido el caso de muchísimas startups por ahora. Luego hablaremos como la felicidad aplicada a la economía, pero eso hablaremos luego. Fíjate, yo no hablaría tanto de optimismo como de otro tipo de cuestiones. Es más, no sé, hay gente dispuesta a invertir su dinero en proyectos arriesgados y, bueno, ¿no? Esto es llamado business angel. En este caso es una persona, y esto lo he visto muchas veces en mi vida, ¿eh? Yo trabajé en una época en temas laborales y sanción laboral y tal, y mucha gente optaba por el autoempleo. Y claro, entonces, optimismo es esperar que las cosas vayan bien. Una de las cosas más interesantes que yo he comentado en el libro, que descubrí cuando estuve investigando sobre este tema, es que hay una serie de estudios de algunos que han capitaneado a una investigadora estadounidense llamada Delis Sharot, que encontraba que es que, en general, la mayoría de las personas somos moderadamente optimistas. Y tiene sentido, ¿no? Es decir, la mayoría de las personas no estamos esperando que nos atropellen cada día cuando salimos de casa. Es decir, claro, estamos esperando que las cosas, en general, esperamos que las cosas vayan bien, nos metemos en proyectos porque esperamos que las cosas vayan bien, nos mantenemos relaciones, ¿no? Establecemos relaciones de pareja, por ejemplo, pensando que van a ir bien, ¿no? Aquello famoso, un dato ya un poco antiguo, que decía que el 50% de las parejas que se casaban se acababan divorciando, ¿no? No recuerdo exactamente dónde, pues estos porcentajes varían mucho, ¿no? Sin embargo, el 100% de las personas que se casan creen que la relación va a ser una relación que va a durar toda la vida, una cosa así, ¿no? Una broma de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que claro, es que si uno se va a la realidad, la realidad es mucho más complicada. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Y aquí es donde está la ironía de todo este asunto. Los que hacen juicios más realistas sobre la realidad son las personas deprimidas. Eso quiere decir que si uno tiene un estado de ánimo bajo, tiende a centrarse un poco también en las cosas más negativas de la realidad y tan negativas, probablemente uno está haciendo juicios mucho más realistas que una persona que está normal. No tiene ya una persona que esté súper feliz o súper optimista, sino una persona que la media de la gente, ¿no? Entonces, probablemente es un poco adaptativo esto de ignorar un poco la realidad, pero luego pues también un poco de problemas, ¿no? Entonces, a mí me ha sido mucha gracia descubrir que había muchos libros dirigidos a aumentar el optimismo. O sea, hay que quedarse con un optimismo realista. Y a mí, mira, me da la sensación de que toda la felicidad esta que nos venden, todos estos budas de todo a cien que proliferan como setas, que en cierto modo hacen como confundir casi el porno con el erotismo, digamos. Mira, en septiembre del año pasado se suicidó la influencer Celia Fuentes, que era una chica de 27 años, guapísima, que cobraba 500 euros por subir una foto a las redes sociales. O sea, entre comillas, una triunfadora. Se acabó suicidando después de mostrar en las redes sociales una vida que parecía maravilloso. ¿Es peligroso criar una generación con esta felicidad de cartón-piedra? A mí la parte que más me interesa de todo el tema de la felicidad, asumiendo de partida, que es un mito, es precisamente cuáles son los valores, si quieres decirlo así, de la sociedad que estamos construyendo. Es decir, por un lado, algo que ya en general sabemos, y es que si no podemos creernos la mayor parte de cosas que vemos en Instagram y tal, siquiera en los noticiarios de las cadenas de todo tipo. Casi hay menos. El tema del pensamiento crítico, ¿no? El otro día, Antonio Pérez, en esa acogida, escribió el artículo sobre el pensamiento crítico y contaba que fue a dar una charla en un instituto o algo así, y se quedó absolutamente muy plático cuando él decía algo así, como que le había comentado a los alumnos, ustedes saben que no pueden creer lo que dicen los medios de comunicación, y se quedaron todos diciendo, ¿cómo? Entonces, ¡guau! Eso sí que es preocupante, ¿eh? Eso sí que es súper preocupante, ¿no? Pero también es preocupante que hayamos aceptado que las televisiones nos pueden mentir, que es aceptable tener una vida de mentira en las redes, todo eso me parece que puede ser problemático en muchos aspectos, ¿no? Y quiero decir, mira, Coca-Cola, que tiene su propio instituto de la felicidad, que yo no sé si es porque son la chispa de la vida o porque nos toman por gilipollas, pero mi pregunta es, ¿en qué momento la felicidad se ha convertido en una industria? Y sobre todo, ¿en qué momento pasó de la esfera privada? Porque antes tú eras feliz en tu casa y tal, pero ahora tiene que ser una felicidad, digamos, pública. ¿En qué momento pasó ese cambio? Todo este tema de la felicidad que está Chilo contendiendo el libro se pone de moda porque una fundación en Estados Unidos de un tipo billonario de estos, ¿no? Decide que va a empezar a financiar a importantes psicólogos, total, que le empieza a financiar para que busque qué es lo que nos hace felices, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que, por un lado, encontramos a la fundación que empieza a financiar a uno de los psicólogos más importantes del mundo para esta cuestión. Y luego, como tú decías, tenemos que otro de los principales financiadores de todo este tema es el Instituto Coca-Cola de la Felicidad, que es el que ha financiado a algunos de los más importantes investigadores españoles, incluso, para hacer este tipo de investigaciones, ¿no? Entonces, como casi siempre, para saber un poco de repente de dónde viene algo, es importante seguir el olor del dinero, ¿no? Porque estas cosas no surgen de la nada. Entonces, hay quien ha planteado, yo no soy muy amigo de las tesis conspiranoicas, igual que tú, pero yo no me planteo que esto sea unos tipos que se sientan en una mesa, es decir, vamos a traer a la gente con el tema de la felicidad. Yo creo que este es un tema que conecta bien con las ansias en general de las personas, llevar una buena vida, buena calidad de vida, y hay un buen negocio ahí. Lo que ocurre es el efecto que provoca, y es que, pues por supuesto, dista.